¿Hoy vendrá alguien, Ahmed? ¿Vendrá o se irá? Unos salen y otros llegan. Esta casa está muy desorganizada. ¿Perdón? ¿Ese fue un insulto, cariño? No fue mi intención. La señora civil debía estar aquí. Iba a preguntarte, pero... No recibo respuestas adecuadas. ¿Qué importa la respuesta? Siempre escuchas lo que quieres. ¿Y dónde está Gumus? Ahmed, ¿serías tan amable y responderme? ¿O acaso huyó de nuevo? No. Bajar envió un auto para que la recogiera. ¿Por qué? ¿Qué asuntos tiene con Bajar? Bajar le mostrará la ciudad. No tiene nada que hacer y ahora es guía turística. ¿Y por qué razón nadie me informó de esto? Me pidió permiso y se lo concedió.